Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. El estado de Guanajuato arrancó este lunes con elevación de la curva de contagios de coronavirus al reportarse 53 nuevos casos confirmados. La entidad reporta un total de 1984. Estos nuevos 53 contagios son todos reportados como comunitarios. Guanajuato acumula ya 837 personas que adquirieron el virus en el mismo territorio. Este lunes también esta actualización reporta buenas noticias al señalar que hay 21 guanajuatenses más que ya fueron dados de alta y se registran como casos recuperados de coronavirus. Lamentablemente se siguen registrando muertes, hoy son seis pacientes que no lograron recuperarse de coronavirus. Los detalles por municipio los encuentras en el portal. Los vidrios rotos de las ventanas de una casa de la colonia 10 de mayo muestran parte de los daños que presuntamente causaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León durante su intervención en un reporte de Riña. Era la medianoche de ayer domingo cuando las unidades llegaron a los cruces de las calles Madre Sofía y Madre Patricia. Las grabaciones de teléfonos celulares de los testigos captaron cómo los policías municipales ingresaron a la fuerza una vivienda. En ella se ve a los elementos lanzar piedras a las ventanas y se escucha detonar sus armas de fuego. El grupo de vecinos afectados contactó a Zona Franca para denunciar el actuar con el que llegaron los elementos, ya que al menos cuatro hombres que fueron detenidos tenían moretones en su cuerpo producto presuntamente de los golpes que recibieron durante la intervención policiaca. Todos los detalles sobre esta denuncia consultala ya en nuestro portal. En menos de una semana se confirmaron 15 casos más de personal de salud que dieron positivo a coronavirus en la entidad. Apenas al cierre del viernes se reportaban que eran 102 personas las contagiadas, entre enfermeras, doctores, administrativos, muchos de ellos contagiados fuera de su labor. Pero este fin de semana, de acuerdo con la Secretaría de Salud, ya suman 121 personas contagiadas. En el último reporte de la Secretaría, del total de contagios, 55 son doctores y 45 del área de enfermería, lo que representa el 82% del total de contagios. En Zona Franca reconocemos la labor de todo el personal de salud. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti más información.